Estamos conversando con Max Caezón, uno de los favoritos del público de Masterchef 2, obtuvo el segundo lugar. Estaba revisando las redes sociales, la cantidad de mensajes que te llegan, Max, es impresionante, la gente te quiere un montón. Amigas que en mi propio WhatsApp me están mandando mensajes que son tus fanáticas, que te adoran, que te quieren, Minu, Minu, Minu y de ahí para arriba. Ahora, tú estabas en Miami y después te fuiste a Panamá. No, al revés. Al revés, hiciste Panamá-Miami. ¿Por qué? Después de este proceso que te contaba, que no me dieron la pega que yo quería y todo el cuento, yo estuve haciendo un trabajo freelance, cargándome la última enluga antes de entrar a Masterchef. Entonces, con esa última enluga y con los arros que tenemos con los Nela, dijimos, mira, ¿sabes qué? Vámonos a Miami igual, vamos a ver a la oficina qué onda, vamos a cachar porque quedamos en el fondo caliente con la idea. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa, aprovechamos de irnos de vacaciones, que no me quedó de vacaciones hace mucho tiempo, entonces invertimos en este viaje a Miami, pero antes decidimos pasar por Panamá. ¿Por qué? Porque uno de los sueños tremendos que tiene la Ornela es abrir un hostal chiquitito, piola, así, con la onda maquita, bien caribeño, ojalá en la playa. Y ella pensaba que Panamá podría haber sido el lugar, ¿cachar? Por todas las fotos que habíamos visto, ¿cachar? Por lo que habíamos visto. Olvídate. Es maravilloso. Entonces decidimos ir a Panamá en la desconexión total, o sea, nos fuimos... ¿Dónde estaban? ¿En qué parte de Panamá? Mira, llegamos a Ciudad Panamá y después nos fuimos a la comarca Cunayala, también conocido como San Blas, que es un conjunto de 360 islas chiquititas que está... Tiene uno de indígenas, es un chiquiélago muy bonito, está completamente aislado. Aisladísimo. O sea, ellos con suerte tienen un generador y un par de polletas y el resto son sus chocitos, sus cabañitas y todo es así... Es precioso, pero aisladísimo de todo. O sea, ahí sí que no tenés ni una forma de conectar. No, nada, en internet, nada, no tenés nada. Wi-Fi es una palabra desconocida. No, mira, si... Cacha que igual tienen su celular y todo el cuento, o sea, hoy en día la conectividad llega a todos lados, pero siempre de la mano del celular para ir a pedir benzina o para ver comida, ¿cachai? Al pueblo más cercano. Claro. Es ese estilo, pero así como conectividad muy poca. Y mientras estaban ahí, desde Chile, la producción de Masterchef 2 te trataba de ubicar por cielo, mar y tierra. Exactamente. Yo estaba sin celular, desconectado total, y pasa una semana más o menos desde que intentaron llamarme, y nos devolvimos a Ciudad Panamá porque después nos íbamos a Bocas del Toro. Ya. Entonces, antes de tomar el bus para allá, pasamos a un mall, ¿cachai? De partida para comprar un cargador de celular porque se lo había perdido, ¿cachai? Como para ir... Cosas de viaje. Para comunicarme, ¿no? Exactamente. Y de repente el cargador de celular, ¡pah! Y revienta. De mensaje, Whatsapp, Facebook, todo el cuento. Así, sonaba así, y me dice Max, 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 y me acuerdo que lo primero que leo, así como Masterchef, sigo haciendo barriga, te veo, hola, soy tanto, tanto. Nos gustaría que viniera al último proceso de selección de Masterchef, que es el día que nos llamamos el de los platos calientes, que era cuando tú llegabas ahí también con tu cooler, con tu receta que tú tenías libre de opción para presentarlo a los chefs. Hacías una preparación y ahí te decían si sí o si no. ¿Y te hablabas de fecha que tú estabas en Panamá? Sí, pues me decían, mira, la última fecha, yo me acuerdo, fue un viernes 25 de septiembre, y yo tenía la vuelta un 27. ¿El domingo? Claro. Entonces yo dije, chuta, no lo podemos hacer el lunes, y me decían, no, imposible. Y ahora está ahora cacho, que nivel de producción, imposible hacerlo corrido solamente por un gallo que estaba fuera. Entonces yo dije, hablé con el Hugo, el Hugo Ale, el guionista de Masterchef, que es un 7, y le digo, chuta, Hugo, ¿y qué puedo hacer? Mi hija me dijo, chuta, si te la querés jugar y querés cocinar algo rico, yo te recomiendo que te devolvís, pues, ¿cachá? Es una oportunidad única. ¿Vente? Vente, ¿cachá? Eso es mi recomendación, me dice. Pero, pero, espéte, tú no habéis descansado, andáis con Lornela en este viaje maravilloso, porque ella quería pensar en un negocio con cabañita. ¿De verdad habías invertido en este viaje? Sí, pues, total. O sea, ni siquiera, ni siquiera te habéis postulado o te postuló Lornela. O sea, te mandó la, te mandó la, tu polola. Sí, sí. ¿Y qué te hizo cambiar el pasaje y volver? Mira, yo le digo así, yo estaba solo, me acuerdo en una esquinita cargando el teléfono, Lornela se fue a veterinar por ahí un par de cosas. Y le digo, Lornela me llamaron a Masterchef, quieren que vaya al último proceso de selección. ¿Ya? Entre 13.000 personas, decía el mail, que yo he seleccionado para ir a cocinar. Pero, este cuento de que no estemos de volver antes. ¿Qué hacemos? Chuta, vamos a la oficina de Avianca Cachay a ver qué pasa. ¿Ya? Que era el fondo donde yo tenía el vuelo. Y de repente me dicen, no sé qué más, no te podemos cambiar la cuestión, porque tú tenés la tarifa ultra económica, porque tenés que pagar extra. Y al final hicimos una mañita que nos cobraron, te invento 100 lucas entre los dos, porque cambiamos los pasajes. Onde la última luga gastándonos en adelantar el vuelo. Llegaste a Chile, llegué a Chile. ¿Qué fue lo que hiciste? Dame un segundo. Me vine. Lograste cambiar los pasajes desde San Blas, un paraíso en la tierra. Andabas con Lornela, lo habíais soñado, pero te estaban llamando como loco. Cuando lograste conectarte el teléfono, te diste cuenta que te había llamado 422 veces. 25.000 mensajes, mucho Twitter, mucho Instagram. Básicamente un psicopateo de la producción. De hecho, hasta a Lornela le dijeron, no, tú lees la polola de Max, es que lo estamos tratando de ubicar. ¿A los psicopatearon? Ese nivel. Ya, te contactaste, lograste cambiar los pasajes. Exacto. Y yo llego un jueves, tipo 11 y media de la noche, ¿cachai? Y yo tenía, digamos, la última etapa que era de cocinar, el viernes a las 9 de la mañana. Entonces, claro, yo... ¿Mirás a un mercado pudiste ir? No, nada. Yo le dije a mi roommate, al Iñaki, a Luka, le dije, chiquito, así por Facebook, le dije, ni siquiera que me compre tal, 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 tal cosa. ¿Ya? Y después, obviamente... ¿Sabías lo que hay que cocinar en el castro? Sí, lo sabía, ¿por qué? Porque dije, ya, bueno, si vengo de Panamá, que ellos lo saben, me gustaría hacer algo que yo haya aprendido acá de la cocina panameña, ¿cachai? De las raíces. Entonces, llegué pensando en hacer un mofongo, y el mofongo es un puré de plátano verde, ¿cachai? Frito, molido, ¿cachai? Que es muy típico allá, muy de raíces. Lo quería mezclar con unos camarones, pero los camarones en la vuelta eran que estaban envueltos en fideos de arroz, frito, entonces le quedaban como con un capullo crocante. Ya era un artista, yo me estaba andando, ¿dónde? Eso lo terminé con una salsa agridulce de varios frutos, entre mango, maracuyá, frambuesa, así una explosión del sabor, y esa era mi propuesta. Algo caribeño, algo agridulce. Y llego, ¿cachai? Inspirado en San Blas. Inspirado en lo que había visto. Y lo otro, sin cachar más o menos todo, porque los otros participantes de Masterchef tuvieron ese mismo lunes, partiendo de esa semana, el día en que fueron a reconocer las cocinas. Entonces, cachar más o menos dónde estaban las cosas, cómo eran las jornadas. ¿Dónde está la tabla? Eso. Entonces, yo llegué y en ese punto hablé con el Tomás Olivera, desde allá, el chef ejecutivo de Masterchef, y le digo, Tomi, quiero hacer esta idea. ¿Qué te parece? Y se me dice, me parece espectacular, si tú querías rescatar este concepto, me parece bacán que haga ahí un plato que en el fondo tenga un contexto, una historia. ¿Cachai? Que hace poco que te gustó que lo querías terminar acá. Claro, claro, tiene sentido. Exacto.